Ayer cerró una etapa del mundial que se está jugando por cuarta vez, o sea el cuarto mundial que se realiza, esta vez le toca a Orlando de Estados Unidos, en el cual participan las categorías senior, general y damas. Las damas han quedado eliminadas en fase de grupos, es la primera vez que participan de manera mundialista las damas, así que bueno, fueron a buscar experiencia. En cuanto a los seniors, salieron por primera vez campeones mundiales, venciendo a Eslovaquia 2 a 1, de la mano del Raton Ayala, como estandarte nuestro de fútbol, ya a nivel consagrado, a nivel mundial, salió tercero en Marruecos 2018, cuando Matias Perrone, que es argentino también, salió campeón mundial, él salió tercero y bueno, esta vez se corona como campeón mundial en equipos. Bueno, tenemos un representante cordobés, que es Germán Lavallen, que es de Marcos Juárez, así que bueno, un papel enorme han hecho los muchachos, los viejitos, como lo decimos nosotros, representándonos altamente, con un buen papel, invictos, han derrotado a pesos pesados, como Francia, como Italia, como Estados Unidos, así que bueno, contentos por ahí. Y también la felicidad viene por la categoría general, que han llegado a ser subcampeones mundiales, han sido derrotados, que no fueron derrotados, porque empataron 3 a 3 en la serie, y la definición se dio por cantidad de hoyos ganados, y parimos por un hoyo. Ante el bicampeón ahora, que es Francia, en donde tiene al mejor jugador del mundo, que es Cédric Bonnot, un jugadorazo de toda la cancha, bueno, está la gente del contingente argentino, está contento por los resultados, han sumado muchísima experiencia, cabe destacar que las canchas argentinas, al ser la mayoría en todo el país de golf, no se adaptan, como las que se juegan en Europa, las de Europa son más técnicas, son más canchas chicas, con más dificultades, con otro tipo de piso, un piso más gordito, más detallista, más fino, que es como el que se jugó ahí en Disney, en Orlando, entonces, bueno, ha sido muchísimo el sacrificio, y la dedicación, y la fuerza, y bueno, el talento, que se peleó hasta el último golpe, se peleó contra Francia. Bueno, se puede decir también que Francia cuenta con una diferencia enorme, más allá de tener el mejor jugador del mundo, las canchas de Francia, son totalmente técnicas, ellos tienen, como nosotros tenemos canchas de paddles acá para practicar, ellos tienen canchitas, que son como de fútbol 5, con hoyos, para practicar la definición, entonces, bueno, es muchísima la diferencia practicar, están todo el día con ese tema, lo practican muy profesionalmente, si bien nosotros tenemos una cámara que practica profesionalmente, ellos se dedican exclusivamente a eso, y una federación de fútbol muy bien consolidada, la nuestra hace poco que está, la asociación, y si bien los recursos se consiguen en mayor medida, es muy difícil compararse con los recursos de Europa, así que bueno, están contentos, ya mañana estarían volviéndose, queda definir quién va a ser el campeón mundial de categoría individual, este es el cuarto mundial que se juega, el primero se jugó en Hungría, en 2012, en donde solo participaron de manera individual, en 2016 se jugó aquí en Argentina, saliendo campeón Matías Otero, también argentino, en Marruecos 2018, salió campeón Matías Perrone, argentino, entonces bueno, venimos de racha con los campeones mundiales, Matías Otero y Matías Perrone de manera individual, y bueno, este cuarto mundial se nos ha dado para los seniors, en equipo, es muchísima la diferencia, y han sido reconocidos los argentinos como que han mejorado muchísimo la técnica, el trabajo en equipo, el fútbol argentino quedó en lo más alto a nivel mundial.